La ex-rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pei, presentó un recurso de protección a raíz de su polémico despido del cargo. La acción legal fue presentada el 2 de septiembre y es contra el ministro del Interior Mario Fernández y también contra el Ministerio de Educación, específicamente contra la subsecretaria Valentina Quiroga.